Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Si algo necesitamos al empezar cada día nuevo, cada semana, cada año, cada década Es sabiduría A veces pensamos que lo que necesitamos es un carro nuevo, una casa, un reloj, un vestuario Pero lo que realmente necesitamos es sabiduría Eso fue lo que Salomón pidió cuando comenzó una etapa de su vida Nueva, le tocaba suceder a su padre en el reino de Israel Y al suceder a David, siendo un joven alrededor de sus veintes Tuvo necesidad de pedir sabiduría Y a pesar de su juventud, no se desvió pidiendo fama, fortuna, faldas, sino sabiduría Aunque la historia nos cuenta que después tuvo más de mil mujeres y esa fue su caída Pero nosotros necesitamos sabiduría No para gobernar a otros Pero para gobernarnos a nosotros mismos Que importante es aprender de Salomón Segunda de Crónicas o segundo libro de Crónicas 1, 6 Dice Allí En la presencia del Señor Y vale subrayar que si queremos sabiduría Hay que estar en la presencia del Señor Allí En presencia del Señor Salomón subió al altar Que estaba en la tienda de reunión Y en él ofreció mil holocaustos Cada holocausto representa a un buey quemado en un altar ¿Cuánto cuesta? Calcule usted Mil bueyes Mil holocaustos Salomón fue generoso Cuando se trató de dar para agradar a nuestro Señor Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo Pídeme lo que quieras Salomón respondió Tú trataste con mucho amor a David mi padre Y a mí me has permitido reinar en su lugar Señor y Dios Cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David Pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso Como el polvo de la tierra Yo te pido sabiduría y conocimiento Para gobernar a este gran pueblo tuyo De lo contrario ¿Quién podrá gobernarlo? Entonces Dios le dijo a Salomón Ya que has pedido sabiduría y conocimiento Para gobernar a mi pueblo Sobre el cual te he hecho rey Y no has pedido riquezas Ni bienes Ni esplendor Y ni siquiera la muerte de tus enemigos O una vida muy larga Te los otorgo Pero además Voy a darte Riquezas Bienes Y esplendor Como nunca los tuvieron Los reyes que te precedieron Ni los tendrán Los que habrán de sucederte Después de esto Salomón bajó de la tienda de reunión Que estaba en el santuario de Gabaón Y regresó a Jerusalén Desde donde reinó Sobre Israel Hace algunos años Un domingo por la tarde Recibí la llamada De un famoso psiquiatra En el país Me dijo Pastor Necesito hablar contigo Me urge Y Pues decidí atenderlo Nos juntamos esa tarde Y me empezó a contar Sus grandes conflictos Que tenía Con su esposa Y que hago Pastor Y por dentro Pues yo pensaba Aquí tenemos A un experto En las ciencias De la conducta A un psiquiatra Que conoce Los pormenores Del ser humano De cómo reacciona De por qué lo hace Y sin embargo Con grandes conflictos Con su esposo Así que Platicamos Le dimos El consejo Que el Señor Nos inspiró Y logramos Ayudarlo Pero ¿Qué es lo que nos Enseñan Experiencias Como estas? Que no es suficiente Tener conocimiento Académico Abundante Sobre un tema Es importante Además Tener La sabiduría Para aplicar Los conocimientos A la solución De las dificultades Con las que Vivimos Fui a un banco Hace unos años Y me encontré En un ascensor A un Economista Y me dice Pastor Que excelente Estuvo su prédica El domingo No hay duda Que Dios No es responsable De nuestra Mala decisión En nuestra Administración Administración Él estaba Siendo un Economista Hundido En problemas Financieros ¿Cómo puede ser Que una persona Experta En economía Viva Con serios Problemas Financieros Porque una cosa Es conocer Y otra cosa Es aplicar Lo que conocemos A la vida cotidiana Por eso La escritura Nos enseña A no ser Tan solamente Oidores ¿Qué? Olvidadizos Sino ¿Qué? Hacedores De la palabra De Dios Podemos Conocer Podemos leer La Biblia De pasta A pasta Mil veces Pero otra cosa Es poner En práctica Lo que conocemos Podemos leer En la Biblia Que hay que traer Íntegro Los diezmos Para los fondos Del templo Y que el Señor Abrirá las Con puertas De los cielos Y derramará Bendición Hasta que Sobreabunde Pero una cosa Es leerlo Otra cosa Es Practicarlo Podemos leer Que si venimos Con nuestra ofrenda Al altar Y ahí nos recordamos Que nuestro hermano Tiene algo Contra nosotros Hay que dejar La ofrenda En el altar Ir a buscar Al hermano Y ponernos A cuentas Con él Una cosa Es Saberlo Y otra cosa Es Ponerlo En práctica Entonces ¿Qué es Sabiduría? Sabiduría Sabiduría Es la facultad De las personas Para actuar Con sensatez Prudencia O acierto Una cosa Es verdad Con los años Se adquiere Sabiduría ¿Por qué? Porque a través De los años Hemos actuado En algunas ocasiones Sin sensatez Sin acierto Sin prudencia Y por eso Es que a veces Los viejos Le decimos A los más jóvenes Mejor no actúes así Mejor no seas impulsivo Mejor no seas Una persona Una persona Que actúa A rajatablas Pero es porque Hemos adquirido La sabiduría A través De los años El conocimiento Tiene que ver Con información Y datos Pero la sabiduría Tiene que ver Con discernimiento Entre la información Recibida Entre la verdad Y la mentira Entre el bien Y el mal Y vivir Acorde A ello Es más Que conocer La verdad Es vivir En la verdad Otro hombre Que Tuvo Sus desaciertos En su juventud Por impulso Quiso causar Una revolución En su Pueblo Para beneficiarlos Y como consecuencia De eso Mató A un egipcio Y tuvo que salir Al exilio Por cuarenta años Fue Moisés Y ya en su vejez Moisés escribió El salmo Noventa Que en el versículo Doce Dice Enseñanos A contar Bien nuestros Días Para que nuestro Corazón Adquiera Sabiduría Nadie Nace sabiendo Nos dicen Nadie Nace Sabio La sabiduría Se adquiere Se adquiere En base A los golpes De la vida O en base A algunos Conocimientos De la palabra De Dios Que adquirimos Llegará usted Vivo A la próxima Nueva década La del año Dos mil Treinta Aquí con esto De las décadas Hay dos conceptos La Real Academia Española Dice que la década Comienza En el dos mil Veintiuno Pero Popularmente Todos Consideran Que la década Comienza Ahora En el dos mil Veinte Pero para fines De vivir Con sabiduría No importa Si empieza Ahora O empieza En el dos mil Veintiuno Lo importante Es que seamos sabios Ahora Y el año Entrante Pero pregunté Piensa usted Llegar vivo Cuando cumplamos El año Dos mil Treinta Usted piensa Que va a llegar vivo Pero a lo mejor Va a estar más Tiesto Que un esqueleto Porque nadie Sabe Cuando le toca El fin De la vida Moisés Sabía Que la vida Era breve Moisés Sabía Que aunque Habían pasado Ya Ocho Diez Doce Décadas Vivió Moisés Él fue El que escribió Que la vida Del justo Son setenta Años Pero él Vivió Ciento Veinte Ahora Vamos a vivir Usted Dio Ciento Veinte Agradezcamos Con que Vivamos Hoy Por eso Tenemos que Disfrutar La vida Hoy Y ser Prudentes Y sabios Hoy Si vamos A darle Al Señor Lo mejor Como cantamos Tenemos que Hacerlo ¿Cuándo? Hoy Si vamos A perdonar A una persona Que amamos Tenemos que Hacerlo Hoy Porque no Hay garantía Con alguna Frecuencia Le digo Mire bien A su vecino Porque el próximo Domingo Quien sabe Puede estar Cargando Ya un montón De tierra Encima Pero Lo que Si es cierto Es que Vivamos Un día Más Una década Más O muchas Décadas Más Lo que Necesitamos Es Sabiduría Esta nueva Década Decidamos Temer A Dios Y enseñar A otros A temerle Dígale A su vecino Temamos A Dios Temamos A Dios Cuando Tememos A Dios Actuamos Con mayor Sensatez Mayor Prudencia Y mayor Acierto Porque queremos Agradarle Porque Le amamos Porque queremos Obedecerle La sabiduría Viene De temer A Dios El Salmo 111 10 Dice El principio De la sabiduría Es El temor Del Señor Esto se lo puede Aprender usted De memoria Salmo 111 10 El principio De la sabiduría Es que El temor Del Señor Ah yo me sabía Proverbios 1 7 No Pero el principio De la sabiduría Es el temor Del Señor También aparece Aquí Salmo 111 10 Queremos Empezar A ser Sabios Queremos 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 Mantener Vivo Ese Principio De la sabiduría Temamos Al Señor Y sigue Diciendo Buen Juicio Demuestran Quienes Cumplen Sus Preceptos Su alabanza Permanece Para siempre Queremos Tener Buen Juicio Actuar Con Sensatez Con Prudencia Con Acierto Conviene Temer A Dios Por eso Dice En el Proverbios 28 14 Dichoso El que Siempre Teme Al Señor Pero El obstinado Caerá En la Desgracia Y Quien Quiere Caer En la Desgracia De Nosotros Ninguno Nadie Quiere Caer En la Desgracia Todos Queremos Estar En la Ventura En la Prosperidad En la Dicha Con Frecuencia Cada Vez Que Se Acerca El Año Nuevo Decimos Próspero Año Nuevo Feliz Navidad Y Próspero Año Nuevo Todos Queremos Queremos Prosperar Cuantos Queremos Prosperar Prosperar Es que Nos Vaya Bien En Todo Usted Hace Chiles Rellenos Que Le Salgan Buenos Usted Trabaja Con Las Personas Rellenas Con Liposucción Que No Se Le Mueran En El Camino Así Le Dijo Un Joven A Otro Hace Algunos Años En Sonda Froma El Otro Era Bien Gordito Y Le Dijo Dice El Señor Que Vas Para Chile Le Dijo De Veras Él Quería Ser Misionero De Veras Pero Para Chile Relleno Queremos Ser Prósperos Si Queremos Ser Prósperos Queremos Que Nos Vaya Bien Si Queremos Que Nos Vaya Queremos Ser Dichosos La Palabra Dichosos Viene De La Palabra Makarios Que En Griego Significa Dichoso Por Eso Las Bienaventuranzas Que Son La Constitución Del Reino De Jesús Aquí En La Tierra Empiezan Diciendo Dichoso Versiones Antiguas Dicen Bienaventura Dichoso Feliz Dichoso El que teme Al Señor Siempre Hay quienes temen Al Señor Cuando Están Enfermos Y Lo Buscan Y Oran Y Leen La Biblia Pero Cuando Ya Están Sanados Se Olvidan Del Temor Del Señor Algunos Buscan Al Señor Mucho Más Cuando Tienen Que Que Están En El Exilio Por Diferentes Causas Entonces Se Vuelven Temerosos Del Señor Leen La Biblia Como Nunca Oran Como Nunca Y Tienen Una Buena Relación Con El Señor Pero Termina La Causa Que Lo Llevó Al Exilio Se Olvida Por eso Dice El Salmo Dichosos Los Que Temen Al Señor Siempre Tiene Usted Un Buen Empleo Ahora Tema Al Señor Tiene Usted Paz En Su Hogar Tema Al Señor Tiene Usted Éxito En Sus Estudios Tema Al Señor El Hogar De Sus Hijos Está En Paz Y Tranquilidad Tema Al Señor Cuando Las Cosas Van Bien Tema Al Señor Y Cuando Las Cosas Vayan Mal Siga Con El Temor Del Señor En Su Corazón Isaías 66 Dice Fue Mi Mano La Que Hizo Todas Estas Cosas Fue Así Como Llegaron A Existir Afirma El Señor Yo Estimo A Los Pobres Y Contritos De Espíritu A Los Que Tiemblan Ante Mi Palabra Ah Yo Sé Que Algunos Tuvimos Algunos Padres Muy Estrictos Que Cuando Ellos Nos Hablaban De Veras Temblábamos Algunos Padres Solo Nos Daban Una Mirada Y Entendíamos El Discurso Ahora El Padre Nuestro Que Está En Los Cielos Tiene Suficiente Poder Para Que Nosotros Temblemos Ante Su Palabra Temblemos Ante Su Presencia Que Vivamos Con La Conciencia De Que Él Tiene Autoridad El El Tema Dios Reconoce Que Existe Y Que Está No Solo Cuando Venimos A La Iglesia Aquí En Medio de Nosotros También Está Con Nosotros Allá En El Taller En La Clínica En La fábrica En La Oficina En El Negocio En El Auto Cuando Andamos Solos En La Gira Cuando Estamos Lejos De Vacaciones Siempre Está El Señor Presente En Todas Nuestras Situaciones Primera Juan Cuatro Trece Dice Cómo Sabemos Que Permanecemos En Él Y Que Él Permanece En Nosotros Porque Nos Ha Dado De Su Espíritu Y Nosotros Hemos Visto Y Declaramos Que El Padre Envió A Su Hijo Para Ser El Salvador Del Mundo Si Alguien Reconoce Que Jesús Es El Hijo De Dios Permanece En Él Y Él En Dios Por Eso Nuestra Insistencia En Decirle A El Mundo Reconozca Que Jesús Es El Hijo De Dios Que Es El Que Vino A La Tierra A Dar Su Vida En La Cruz Para Darle Salvación Y Vida Eterna Pero No Basta Con Que Lo Sepa Mentalmente Que Asienta A Esa Verdad Sino Que Lo Reconozca Y Lo Reciba En Su Corazón Como Su Señor Y Salvador Personal Porque Entonces Dios Permanecerá En Usted Y Usted En Dios Y Donde Quiera Que Vaya El Señor Estará Con Usted Si Va A La Cárcel Ahí Estará Con Usted Si Va Al Hospital Ahí Estará Con Usted Si Va Al Trabajo Ahí Estará Con Usted El Señor Ha Prometido Estar Con Nosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Nunca Nos Dejará Nunca Nos Abandonará Y Nos Nos Hemos Llegado A Saber Y Creer Que Dios Nos Ama Dios Es Amor El Que Permanece En Amor Permanece En Dios Y Dios En Él Versículo 17 Siempre De Primera Juan Ese Amor Se Manifiesta Plenamente Entre Nosotros Para Que En El Día Del Juicio Comparezcamos Con Toda Confianza Si Viene Un día Del Juicio Y Usted Y Yo Vamos A Comparecer Pero Una Cosa Es Comparecer Con Toda Confianza De Que Usted Va A Ser Juzgado Favorablemente Y Otra De Que Usted Va A Ser Condenado Y Por Eso Es Que Tenemos Que Tener Esa Seguridad De Que El Señor Permanece En Nosotros Y Nosotros en Él Porque En El Día Del Juicio Para Que En El Día Del Juicio Comparezcamos Con Toda Confianza Porque En Este Mundo Hemos Vivido Como Vivió Jesús Ahí 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 El Detalle Diría Cantinflas Si Vivimos En Este Mundo Como Jesús Vivió Podemos Presentarnos Ante La Presencia Del Señor Confiados Y De Ahí Que Es Importante Que Tengamos Sabiduría Para Poder Actuar Con Sensatez Con Prudencia Con Acierto Y Sigue Diciendo Ahí En El Versículo 17 En El Amor No Hay Temor Sino Que El Amor Perfecto Echa Fuera El Temor El Que Teme Espera El Castigo Así Que No Ha Sido Perfeccionado En El Amor Nosotros Amamos Porque Él Nos Amó Primero Y Eso Es Lo Que El Señor Ha Logrado En Nosotros Librarnos Del Temor El Temor Más Terrible Que Aflige A La Humanidad Es El Temor A La Muerte La Biblia Dice Por Cuanto Los Hijo Participaron De Carne Y Sangre Él También Participó De Lo Mismo Para Destruir Por La Muerte Al Que Tenía El Imperio De La Muerte Esto Es A Saber Al Diablo Y Librar A Los Que Por El Temor De La Muerte Estaban Sujetos A Servidumbre El Señor Vino A Dar Su Vida En La Cruz Por Amor Para Que Usted Y Vivamos Libres Del Temor A La Muerte Si Nos Vamos A Morir Pero No Vamos A Vivir Atemorizados Y Cuando Nos Toque Entrar En Una Situación De Crisis En La Que Existe La Posibilidad De Que Partamos A La Presencia Del Señor En Vez De Verlo Con Temor Lo Vamos A Ver Con Amor Sin Miedo Dile a Su Vecino No Tenga Miedo De Morirse Hermano No Tenga Miedo El Día Que Se Muera Se Va A Morir Aunque Usted No Quiera Lo Importante Es Vivir Sin Temor Que Tienen Que Operarlo Por No Sé Qué Cosa Pues Usted Va Y Señor Me Encomienda A Ti Si Es Tu Voluntad Que Vaya Tu Presencia Me Iré Y Si No Aquí Estaré Recuerdo La Historia De Una Mujer Que Iba En Avión Y Empezó Una Tormenta Terrible Que Se Cayeron Todas Las Mascarillas De Oxígeno Se Cayeron Hasta Unas Maletas Se Movió Por Todos Lados Y La Gente Afligida Rezando Llorando Asustados Porque Sentían Que Se Morían La Señora Iba Haciendo Su Tejido Muy Tranquila Cuando Pasó Toda La Tormenta Le Dice El Que Estaba La Par Señora Me Impresiona Usted Como Se Mantuvo Tranquila En Medio Toda Esta Tempestad Así Le Dijo Que Fíjese Que Yo Voy A Memphis A Visitar A Un Hijo Que Tengo Ahí Pero También Tengo Otro Hijo Que Que Morió Caen Bien Si Nos Toca A veces Irnos Para El Cielo Mis Hermanos Yo Ya Tengo Un Montón De Amigos Allá Un Montón De Hermanos Familia También Tengo Allá Y Además Me Gustaría Sentarme A Hablar Un Día Con Abraham Pablo Pedro Y Si Usted Me Acompaña Bienvenido Así Que A Donde Nos Toque Ir Iremos Pero Vivamos Sin Temor No Tengan Miedo Gracias A Dios Que Podemos Vivir Sin Temor Mire Me Encanta Esto Que Dicen Juan 8 31 Jesús Se Dirigió Entonces A Los Judíos Que Habían Creído En Él Y Les Dijo Si Se Mantienen Fieles A Mis Enseñanzas Serán Realmente Mis Disípulos Y Conocerán La Verdad Y La Verdad Los Harán Libres Y Eso Vino A Ser Jesús Darnos Libertad Del Temor Y De Cualquier Otro Miedo O Fobia Como Les Llamamos Hoy En Día José 1 8 Recita Siempre El Libro De La Ley Y Medita En El De Día Y De Noche Cumple Con Cuidado Todo Lo Que En El Está Escrito Así Prosperarás Y Tendrás Éxito Ya Ya Lo He Ordenado Sé Fuerte Y Valiente No Tengas Miedo Ni Te Desanimes Porque El Señor Tu Dios Te Acompañará A donde Quiera Que Vayas A mis Amados Hermanos Queremos Adquirir Sabiduría Leamos Leamos Palabra Meditemos En La Palabra Y Pongamos En Práctica La Palabra Eso Nos Hará Sabios Y Nos Quitará El Temor Nos Quitará El Desánimo Si Hay Circunstancias Muy Difíciles En Nuestra Vida Que A veces Nos Pueden Traer Desánimo Pero Con La Palabra Del Señor En Nuestra Mente En Nuestra Boca Y Nuestra Práctica De Vida Haremos Realidad Aquellos Deseos De Año Nuevo Feliz Navidad Próspero Venturoso Año Nuevo Y José Dice Solo Así Prosperarás Y Tendrás Éxito Cuando Tú Leas La Palabra Tú Medites La Palabra Y Tú Practiques La Palabra Así Que Adquiramos Sabiduría Leyendo La Palabra Y Aprendiendo De Todos Los Éxitos Y Fracasos De Los Que Están En La Biblia Que Hará Para Leer La Biblia Todos Los Días De Su Vida Es La Pregunta Que Hay Que Hacerse Estudiará El Primero Y El Segundo Nivel De La Facultad De La Fe Y Liderazgo Le Animamos Métase Inscríbase A La Facultad De La Fe Y Liderazgo Y Aprenda Cada Vez Más De La Palabra Del Señor Ah Que En Esta Nueva Década Guardemos Sus Preceptos Como Dice Josué Uno Seis Se Fuerte Y Valiente Porque Tú Harás Que Este Pueblo Herede La Tierra Que Les Prometí A Sus Antepasados Solo Te Pido Que Tengas Mucho Valor Y Firmeza Para Obedecer Toda La Ley Que Mi Siervo Moisés Te Orderó No Te Apartes De Ella Para Nada Solo Así Tendrás Éxito Donde Quiera Que Vayas Que Debe Hacer Para Ponérsela Tan Difícil A Usted Mismo Para No Pecar Y Guardar Los Mandamientos De Dios Necesita Apoyo Para Tener Relaciones Sanas Emociones Saludables Pureza Sexual Y Ser Libre De Adicciones Pues Le Recomendamos Los Grupos De Libertad Ahí Podrá Usted Tener Ayuda Para Tener Relaciones Sanas Emociones Saludables Pureza Sexual Y Ser Libre De Adicciones Métase A www.grupodelibertad.com Grupos de Libertad .com Y Cualquiera Que Sea Su Situación Pues Le Ayudaremos Como El Señor Ha Ayudado A Muchos Ya A Través De Este Ministerio Hermoso No Concluyo Leyendo Les Hebreos 12 1 Por Tanto También Nosotros Estamos Rodeados De Una Multitud Tan Grande De Testigos Despojémonos Del Lastre Que Nos Estorba En Especial Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Perseverancia La Carrera Que Tenemos Por Delante Fijemos La Mirada En El Pastor De La Frata Dice Ahí En Que Hay que Fijar La Mirada En Jesús Si Yo Sé Que Soy Bonito Pero Pongan La Mirada En Jesús Fijemos 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 Mirada En Jesús El Iniciador Y Perfeccionador De Nuestra Fe Quien Por El Gozo Que Le Esperaba Soportó La Cruz Menospreciando La Vergüenza Que Ella Significaba Y Ahora Está Sentado A La Derecha Del Trono De Dios Así Pues Consideren Aquel Que Perseveró Frente A Tanta Oposición Por Parte De Los Pecadores Para Que No Se Can Ni Pierdan El Ánimo Dígale A su Vecino No Se Canse No Se Desanime Pero Para Eso Que Poner La Mirada En Quien Jesús Cualquiera De Cualquiera De Nosotros Podemos Causarle Algún Desánimo Por Algún Error Algún Pecado Algún Fracaso Pero Con La Mirada Puesta En Jesús Vamos A Lograr Permanecer Firmes En Este Día En Esta Semana En Este Año En Esta Década Y Con La Ayuda De Dios Hasta Que Lleguemos A Su Presencia Podremos Permanecer Fieles Porque El Señor Nos Dará Las Fuerzas Y El Poder Para Hacerlo Cuantos Creen Que Podamos A Lograr Con La Ayuda Del Señor Vamos A Lograr Pongámonos De Pie Mis Hermanos Amados Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala Todos 28 20 45 10 22 AMB 22 23 20 25 24 24